¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ya que vas al centro, voy a apañarte una ciclona. Es rápida y ligera. Ideal para recorrer las calles de la ciudad. Date un golpe con ella. Sí, la ciclona va a estar guapa. Pero no podemos usar dos. De eso me acuerdo perfectamente. No, no tengo. Tengo una misión para ti, si tienes ganas. ¿Qué te parece si empezamos a traer la civilización de vuelta a esta ciudad? Empecemos por el bien más valioso de todos, el café. Estoy para el arrastre. Y si un comandante comete errores, la gente muere. Además, a mis tropas también les vendría bien espabilarse. Ve a la cafetería Rise and Grind y comenzaremos. Así que esa mosquita te ha dado un vehículo nuevo, ¿eh? Voy a cargarlo en tu perfil de Motorízate para que puedas digitalizar uno nuevo en cualquier terminal. O sea, le han mejorado también los detalles a esta de chismes. Bueno, a lo mejor me estoy flipando mucho. Uf, no es. El teclado y el ratón siempre son tan difíciles de controlar estos chismes al conducir. ¡Café! Pues si, esta la misión se convierte. Claro. Rise and Grind está desierto, pero seguro que puedes llamar a un robot barista. Son... bueno, bastante coñazo, pero el café merece la pena. ¡Café! 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 ¡Puedo ayudarte! ¡O lo que sea! ¡Deme un poco de Arturian muy solo, señor! ¡Ah! ¡No puedo! ¡Café! 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 ¡Núcleo de energía integrado en el traje! ¡Con eso bastará! ¡Papinúcleo! ¡Porque todo necesita siempre un maldito núcleo de energía! ¡Qué divertido! ¡Antes solía decir cosas en plan, si alguien me habla antes de que me haya tomado un café, ¡lo mataré! pero ahora puede que lo haga literalmente bueno, pues a mí me hace gracia Maxi quiere matar a... me ha hecho un vistazo si, claro que sí si no lo sabes, celebro una batalla campal interplanetaria llamada el Undertow pero no soy la única el famoso batido necrobatio tiene un programa en el que retransmite combates a muerte en el distrito del puerto de Promicia ese tipejo es un tramposo asqueroso que le está dando mala fama a las batallas campales batallas campales coño, eso para que conste, hace tiempo salimos juntos cuando me fui y se unió a los hijos de la cámara una secta de fanáticos descerebrados es como un imán para un manojo de inseguridad es como necrobatio necrobatio viene, viene gente esto señala el lugar no ah, dale la cosa de atrás si le dan eso que tienen en la espalda explota no antes pero ese tío daba un asco que no veas ahora pilla a ese nubio ni otra ahí lo llevas ahora vuelve a la cafetería y traeme un poco de café de una puta vez o sea, tenemos 400 mira, lo siento pero son lo único que se interpone entre esos civiles y la armada de Maligua tenemos 400 de Erydium a lo mejor en la nave hay armas chulas para comprarle el descerebrado ese no son legendarias pero las que puedes comprar por Erydium sí que me acuerdo que son muy, muy chulas y no así debería reiniciarse la tienda y tal y esa pasada de bigote ya está en marcha ¿Me pones ese café de una vez, robot barista? ¡Oh, tío! Pues no puedo. Somos una cafecería ecológica, ¿sabes? Tienes que traerte tus propias tazas para llevar. ¡Uf! ¡Muertos! Espera, ya sé. Hay un comandante de Maliguan que siempre lleva una taza para los viajes. A ver si puedes dar con él. Si te soy sincera, el hecho de que Maliguan llame café a esa bazofia con cafeína ya es un crimen de guerra. Solo me interesa la taza del comandante. Sí, bueno. Esto está siendo más complicado hacer un café que ganar una guerra. ¡Oh! ¡Pues venga entonces! ¡No hay huevos! ¡No hay huevos! ¿Mejor comandante del mundo? ¡Claro que esa soy yo! ¡Ahora yo soy la comandante café! ¡Oye! ¡Has matado al que me traía el café! ¡Me da igual! ¡Pero has robado mi taza y voy a recuperarla! ¡Soy el incomparable comandante café! ¡Ay, joder! ¡Estamos tan cerca! ¡Casi puedo saborear ese Arc Durian muy solo! ¡Vuelve rápidamente a la cafetería! ¡Rapidito! ¡Ya puedes saborearlo! ¡Modland de Vega! ¡Mi socio barra Nemesis! ¡Elocuente! ¡Pero si la suerte no le sonreía era por algo! ¡Porque le pesaba el culo! ¡Pero yo estaba deseando demostrar mi varía! ¡Un día cuando estábamos explorando la excavación casmariana! ¡Pisé unas rocas quebradizas y me caí! ¡Modland me soltó! ¡Un placer haberte cosido que tienes la tapa a buscar cámaras! ¡Te he ordenado mis tropas que la recuperen a cualquier precio! ¡No dejaremos que permanezca en manos enemigas! ¡Vale! ¡Ya tenemos juntos! ¡Hostia! ¡La verga! ¡Joder! ¡Es que la política se da ni una cosa muy maligua! ¡Ni una puta taza de café! ¡No te vayas! 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 ¡Robot barista! ¡Cállate y sirve el café! ¡Claro, claro! ¡No vaya a darte un aneurisma o algo! ¡Enséñame la taza para ayudar y yo te la lleno! ¡Guay! ¡De productores locales! ¡Qué buena! ¡Espera! ¡Ah! ¿Puedes darte prisa? ¡Pasa de mí, colega! Las prisas no son buenas Deja que el robot haga su trabajo Merecerá la pena Para ti De nada Pasa un buen día O no, no lo sabrás ¡Sí! ¡Sí! ¡Al fin! ¡Tráeme ese café! Eres mi persona favorita Necesitaba esto ¡Eh! ¡Chicos de Atlas! Rise and Grind vuelve a estar operativa ¡Yo invito al café! ¡Jajaja! ¡Entre la tapa! ¡A busca cámaras! ¡Nunca dejaré de buscarlas! ¡O sea! ¿Están atacando aquí ahora? ¡No es igual que está! ¡Venga! ¡Un carácter! ¡Una carácter dorada! ¡Ah! ¡Hostia! ¡Que nos deja armas! ¡O sea! ¿Qué es eso lo que hace? ¡Me encanta! ¡Que me eches una madre! ¿De dónde? ¡Oh, crap, madre! O sea, las carabelas doradas te dan ¿Te dan armas? ¡Claro! ¡Claro, claro, claro! De eso se trata Ese es el evento ¡Hostia! Yo también hago eso Comandante Café Estás muertísimo, ¿eh? ¡Sí! ¡Lo conseguimos! ¡Sí! Estamos muy agradecidos, busca cámaras Sé que parece poca cosa Pero este pequeño recuerdo del mundo que hemos perdido Nos ayuda a seguir adelante, ¿sabes? Al menos hasta mañana por la mañana ¿Tienes tiempo para trabajar? Ahora que ya tenemos café Podemos ocuparnos de la comida Hace poco, Maliguan se apoderó del restaurante Dynasty Que abastecía de víveres a nuestra gente antes de que nos lo quitasen Busca al propietario, Bow, y ayúdalo a recuperar lo que es suyo Ah, y una cuestión personal Hay un tipo de Maliguan, el Capitán Rowe Que no deja de causarme problemas No he sido capaz de localizarlo Pero tengo entendido que le pierden las hamburguesas Hay un claptrap por aquí Y aquí hay un pavo pidiendo ayuda también Me envía Loreley ¿Qué le pasa al restaurante? Wow, estoy yo Y la base está llena de gente famélica, ¿entiendes? Ah, claro que sí, Loreley Más que nadie Vale, a ver Esos puñeteros pastistas de Maliguan Están usando mi restaurante Para su beneficio ¡Deténlos! ¡Vamos, ya! ¡Cárgatelos a todos! Cuando apareció Maliguan Me refugié en mi apartamento Y no pienso salir hasta que la guerra haya acabado Pero tú puedes ayudarme a poner al restaurante en marcha Mientras yo dirijo el cotarro desde la distancia